¡Suscríbete al canal! Es un nuevo clásico, la gente de Laia. Estos son los 11 titulares de los locales. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Ahí le van a llegar encima. Buena presión para recuperar, ahora se viene lo bueno. ¡Se viene! ¡Le pegó! Y así como me gusta gritar gol con el café caliente aún. Bueno, no nos vamos a cansar de ver la repetición. La pelota que él recibe de espalda al arco, aguanta muy bien, gira y allá. A festejar, él ya sabía dónde iba esa pelota. Reanudamos todo y el Ajax que quiere reaccionar. Y recibe, Noah Lund. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Broby. Brian Broby. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Serginio Dest. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Luke de Jong. Y míralo, cómo se va el arco rival. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Berghain. Le ha quedado el esférico. Un quite maravilloso para alejar el peligro. ¡No! Stephen Berghain. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Esto tiene potencial. ¡Ahí está el empate! Se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro. El fútbol tiene épocas y las épocas marcadas por el dominio de grandes equipos en esos momentos. Creo que los 70, entre el Bayern y el Ajax, se pueden repartir muy buena parte de esa era. Pero lo del Ajax es dejar sello en una huella en la historia del juego. Aparte de que jugaban bien, o los hacían jugar bien, aparte ganaban. No es lo mismo jugar mal y ganar, que jugar bien y perder. Este equipo jugaba bien y ganaba eso. Y después de ahí creo que empieza la gran historia de un Ajax campeón de todos. Donde se metía, ganaba. ¡Señoras y señores, se ha terminado la primera parte! Ponemos la pila cuando comience aquí el complemento, esperando que Ajax se recupere a un gol. Tiene que el empate, además. ¡Y ahí la tiene y no la pierde! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! ¡Cuánta personalidad para aguantar así, pasando la pelota sin desesperarse! Y les impide encerrar la jugada. André Ramalho. Serginho Dest. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Luke de Jong. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Datiene muy bien el avance! ¡Datiene muy bien el avance! Atentos que lo están ahogando con la presión. Brian Broby. Ahí la tiene Sosa. Estaba adelantado el jugador. ¿Habrá mejores herramientas en el banco del Ajax? La posesión es del Ajax. Quedan 15 minutos en este partido. Steven Berghais. Ahí nomás se cortó el ataque. Luke de Jong. Acá puede venir un contragolpe. Apetecible avance si lo hace bien. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Estamos a nada de escuchar el silbato. Final del partido. Lo pierden los locales. Pero no es mucha la diferencia. Yo creo que el resultado lo pueden dar vuelta. Fernando es 1 a 0. Y hay posibilidades. Pero el problema es que si siguen jugando así. No va a llegar ninguna oportunidad. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Serginio Dest. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Final. Final del partido. Con derrota para el Ajax. La verdad que sí. Estuvieron cerca. Pero perdieron lo mismo. No importa que perdieran por 4, por 5, por 6. Perdés por 1 y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros. Que han demostrado hoy principalmente el defensa. SeogDO. Y fue. SeogDO. Y fue. SeogDO. 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 Gracias por ver el video.